Chicos, daos prisa. ¿Y el abuelo no viene con nosotros? El abuelo, después de la que lío el año pasado... Venga, que no podemos llegar a tardar tren. ¿Estás segura que no quieres que te acompañe? No vas a poder con ellos tú sola. Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú. Susana, más conocida como Susana la Flipada. No sabéis lo que me ha costado encontrar un taxi con la matrícula capricula. Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Un momento. ¿Y Pablito? ¡Pero si está afuera! Es un poco de escaparse. ¡No te bajes! ¡No! No puede ser. Mamá, estás pálida. Date colorete, corto y cambio. ¿Nos compramos un billete de avión en ovación? Imposible. Tengo pánico a volar. ¡Vamos a volar! ¡Apulichado! Vamos a dormir en la cárcel. ¡Aparten! ¡Que salvo loca! Hombre, loca está. Tiene el maletín con dos esposas. Fijo que es una espía. ¡Vamos! Estamos todos esperando. Ese maletín no se nos va a escapar. Mamá, escucha atentamente. Se va a cometer un crimen en el tren. Tenemos que impedirlo. Es que no para ni uno. No te muevas, pase lo que pase. ¡Pablito, ven aquí! ¡Pablito! ¿Este quién es? Es de la telenovela. Es turco, turco, turco. ¿Quién? ¿Cómo eres tú, turco? ¡Que vienen, que vienen! Dios mío, parece un working day. ¡Ahí está la frontera! ¿De qué tengo cara yo? De no haberte puesto crema en la vida. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!